¡Ey! ¡Se llama el comienzo, hemos solicitado! ¡Le complacemos! ¡Esta noche va a ganar el desastre de nuestros compañeros! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baila, baila, baila! Si la puta se quiera de tono, solamente que se muera el corazón Si la puta llora porbovesas, solamente que se muera el corazón Si la puta llora porbovesas, solamente que se muera el corazón Si la cumbia no viene al cuerpo, si la cumbia no viene al corazón Si tiene cuerpo, no tiene corazón Vamos a bailar esta noche, vamos a bailar caballero ¡Vamos! 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 Con los amigos del Mirador y el Chicos del Beso Y tiene el cuerpo pobre y tiene el corazón Y tiene el cuerpo pobre y tiene el corazón Campina y el Chicos del Beso Despacito es el super amor Y tenemos la función super amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!